Bueno, sin Gimbal, sin nada, acá estamos, bienvenidos una vez más, este es un video nuevo, llegamos a Puerta del Sol, un día, de mierda como me dijeron, un poco más, perdón, y no podíamos dejar de pasar por acá, acá está, la famosa cosa, hay mucha gente sacando esa foto, y yo no pude hacer menos, tomá, ponelo ahí, así, tenelo, y yo voy hasta ahí, listo, ahí está, quedó grabado, la boboza, bueno, no sé, increíble, Puerta del Sol, no, Metro del Sol, ¿no?, o Puerta del Sol también es, Metro, a Estación del Sol, a Estación del Sol, bueno, ahí ya tenemos el ayuntamiento, acá fue el tío Pepe, ahí está, tío Pepe, y acá es donde todo el mundo hace los videos también, porque acá se ven muchos youtubers y mucha gente que hace, bueno, vamos a seguir cambiando un poquito por Madrid, se pinchó Toledo por el día, no íbamos a mojar, así que vamos a dar unas vueltas y le vamos a ir contando, acá estoy, llegué una vez más, pero está nublado, y me está acompañando Cristian que no quiere salir, no trajimos el gimbal, no importa, pero vamos a Plaza Mayor, sin lluvia, nublado, vamos, esta es la entrada, ché, esto tiene estabilizador, me dijiste, o lo tengo que, bueno, vamos a ir llevando así, esto es otra cosa, porque ahora voy a estar en el medio de la plaza, ¿cuántas veces te venís acá? para las veces que querís, ¿no? para las veces que querés, ahora sí, qué grande, increíble, bueno, por lo menos estamos, los enamorados dejan los candados, acá los enamorados dejan los candados, y ahí no se llega a ver, pero hay como una historia ahí, para explicar en ese momento, bueno, explíquenme la historia que hay aquí, que obviamente que hay siempre, cuando se incendió, mirá, ¿ves? claro, seguir agosto en 1790, y todo, bueno, mirá, no sabía esto, ¿hay una parte de la cena de Harry Potter ahí? no, no, tirá, acá no tenemos a Harry, bueno, miren, una locura, ahora sí, en Plaza Mayor, y ahora nos vamos para otro lado, esto lo vieron 200 veces, supongo, y yo también lo he visto, pero, es estar acá, ¿eh? esos palitos que se ven ahí de noche, son lámparas, sí, y acá, porque vive gente, ¿debe salir barato acá? sí, sí, ¿eh? porque, la fachada no está muy buena, ¿eh? che, sáquenme en el árbol, ¿eh? ya pasamos, qué barro, está muy lindo esto, es espectacular esto, increíble, seguimos caminando por Madrid, llegamos, Mercado San Miguel, ahí lo tenemos, vamos a entrar, se ve, bonito, ¿será bueno, bonito y barato? no, me dicen que no, entremos, se ve, che, estos son como mototour, no sé, ¿no? sí, sí, ¿saladito o está? sí, creo que vale, 12 euros, una vuelta, mirá, ahí tenemos el Buda, que no sé qué, no va a decidir, Mercado, wow, ¿todo jamón esto? sí, sí, hasta te viene, cuando se ponen las papas puritas de la Argentina, mirá, claro, los conos, los conos, qué locura, claro, pero acá te salís, hay un local que vende empanadas, no sé si te venden, pero aquí, es un lugar que se ve, muy bonito, mucha gente, no se puede estar acá, no, para comer es bastante complicado, claro, no, pero igual, si no conseguís mesa, es lo mismo, claro, vamos a hacer una cosa, mirá, yo voy a filmar así, este es el mercado, el que quiere venir, está, vacío, acaban de chocar aquí el carro, madre mía, pero bueno, lo vieron, el que quiere, es un mundo de la gente, me parece que dar buena vuelta ahora, miren lo que es esto, la cintura es como rellena, no, no, mira todo lo que viene por acá, una, delicia, vamos, sí, sí, porque es algo, vamos, acá llegamos, plaza de la villa, miren qué bonito, para la gente que pidió, que filmen lugares, monumentos, esas callecitas hermosas, sí, estaría, estaría chulo vivir acá, no, sí, vamos a ver, miren esos pasajes, Real Sociedad Económica Martínez de los Amigos del País, y ahora estamos haciendo uno de estos modelos, este es Calle del Codo, eso significa Elbow Street, porque es la forma de esta calle, y después tenemos, ahí está, Calle del Codo dijo, nos tiró el dato, mira si no lo voy a dejar pasar, recopado del tipo, porque me hizo señas, para si se podía, no era Cervantes, Don Álvaro de Bazar, Don Álvaro de Bazán, bueno, sí, mirá, una locura, Don Álvaro, como lo tienen acá, no se puede quejar, muy chulo, si alguien pone, algo de Don Álvaro de Bazán, así aprendemos un poco, se los súper agradezco, como siempre, y hay mucha gente copada, así que, yo agradecidísimo a toda esa gente, que nos deja, esa info tan valiosa, seguimos, destino, palacio, palacio real, y acá, junto a Don Álvaro de Bazán, y desde acá, nos vamos al palacio real, que frío, no voy a dejar de decir, que frío, en este día, que estamos filmando en Madrid, estamos, en frente de la catedral, y el palacio real, hermosísimo, ahora se les voy a mostrar, ahí lo están viendo, de atrás, día gris, impresionante la cantidad de gente, que hay, miren lo bello que es, creo que no, no nos dejan entrar, para filmar, en la catedral, pero bueno, se las debo, se las debo, monumental esto, impresionante, miren que, lindo, bueno, se han cansado de verlo, otra cosa es vivirlo, y pasarlo acá, en directo, seguimos camino, vamos a ver por donde pasamos, en todo esto, escuchame una cosa, estamos grabando, tengo por cortar, pero escuchen, vamos, vamos a ir para allá, para la gente que digan, de Argentina, Buenos Aires, salió un tango, no sé si se acuerdan, por una cabeza, nosotros que los argentinos, amamos estas cosas, el que es campeón del mundo, toca lo que quiere, ¿no? será un recibimiento, elijo creer, Argentina campeón, desde el Palacio Real, con este tango, con este tango, con este tango, tocado con un acordeón, no sé siquiera, hubiese sido un bandoneón, pero no, un acordeón, escuchá, un lujo señores, un lujo, se me pone la piel de gallina, y síganse enojando, para todos los haters, que, contala como quieran, mirá, que postal, vamos a ver las vistas, y seguimos, bueno, esta es la otra parte, seguimos con música, de la catedral, y si nos damos vuelta, hay algo muy interesante, muy lindo, la cornisa de Madrid, miren, las vistas extraordinarias, que no venís acá, impresionante, impresionante, no dejo de sorprenderme, con Madrid, me encanta Madrid, a la Madrid, me acaba de confirmar, exactamente, están haciendo, 3 grados, para los que me dijeron, todavía no empezó el frío, creo que sí, ya se está empezando a sentir, en Torrevieja, está haciendo, creo que 17, y digo yo, recién a Aleconcil, madre mía, bueno, seguimos camino, en cualquier momento, me saco todo, me sale el frío, y la semana que viene, viene mucho más frío, porque vi que estaban, algo de un grado, hoy creo que estaba, haciendo algo de 5, 6, seguimos, con frío, pero acá estamos, a ver si, nos ponemos de acuerdo, que la fría es hermosa, en lo que es la estación, las lucen, pero no hay, como pasierra de la noche, yo, les recomiendo, a todos los que van a venir, y que quieran pasear, por Gran Vía, lo hagan de noche, vean, el video anterior, y se van a dar cuenta, que esto es una locura, de noche, lo he disfrutado, muchísimo, y me ha gustado, muchísimo, bueno, en este día hermoso, vamos a terminar el video de acá, la estación del Callao, espero que les haya gustado, este pequeño paseito, suscríbanse al canal, los espero en la próxima, nos queda un día más, no sé a dónde iremos, gracias, totales, chau chau.